hola amigo guzmán hoy vamos a presentar una cebadora de mate hoy por hoy mucha gente viaja y no tiene por ahí en el caso de camionetas o gente que viaja mucho en la ruta y no tiene la gente que le se ve el mate bueno esta cebadora de mate es obviamente autóctona hecha acá en argentina y específicamente para uso de viaje en principio viene con todo ese a 12 volt y viene con todos los elementos como para poder instalarla una de las características es obviamente primero que viene con un tanquecito que es donde se llena el agua y después bueno viene toda la parte de mangueras que vienen para colocarse en la parte de atrás y con el digamos la entrada de agua para poder calentarse este es el equipo que calienta el agua y acá le da una regulación también tienes es una de las características muy buenas que le regula la temperatura del mate mucha gente bueno toma el mate a diferentes temperaturas y bueno por eso acá lo puede regular sin ningún problema acá le marca cuando ya está listo el agua en la temperatura que uno ya preseleccionó y acá un botón que directamente le da la o sea mientras se está apretando el botón larga el agua a la temperatura ya que uno saca de acá saca el mate en este caso es de acero inoxidable y después se coloca ahí sin ningún problema viene con unos soportes para poder atornillar en la parte en el caso de camiones autos obviamente es a 12 volt y se puede colocar con una abrazadera como le decía de la parte de arriba de abajo en el lugar donde más cómodo le sea obviamente respetando también la distancia del tanquecito de agua obviamente viene ya con su manual para poder colocarlo en cualquier lugar este equipo además viene con el cable directamente a 12 volt es un cable bastante reforzado es de 30 amperes el fusible que lleva en la parte de adentro en el caso de algún cortocircuito viene con protección y un cable directo y una masa en la parte de atrás para poder colocarlo sin ningún tipo de riesgo bueno este producto lo puede adquirir en nuestras nuestros locales físicos o bien en nuestra página web www.accesoriuman.com.ar si quieres estar actualizado con los accesorios suscribirte a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale me gusta